Perú, un país lleno de historia y rica cultura, se ha desarrollado a lo largo de los siglos, dejando un legado impresionante en sus ciudades, plazas, calles y monumentos. Sin adentrarnos en temas políticos, exploraremos la fascinante historia de Perú y su patrimonio histórico. La historia de Perú se remonta a tiempos precolombinos, cuando las antiguas civilizaciones florecieron en esta tierra. Una de las más conocidas es la civilización inca, cuyo imperio abarcaba gran parte de la región andina. La capital del imperio inca era Cusco, una ciudad mágica situada en las montañas de los Andes. Cusco era el centro político, económico y religioso de los incas, y hasta el día de hoy se pueden apreciar sus asombrosos vestigios arquitectónicos, como el Templo del Sol, conocido como Coricancha, y las ruinas de Sacsayhuamán. Durante el periodo colonial, la ciudad de Lima se convirtió en la capital del virreinato del Perú. Lima fue fundada por Francisco Pizarro en 1535 y se convirtió en un importante centro administrativo y comercial bajo el dominio español. La Plaza Mayor de Lima, también conocida como Plaza de Armas, fue el corazón de la ciudad colonial. Aquí se encuentran la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima. Estos edificios históricos exhiben una arquitectura impresionante y son testigos de los siglos de historia que ha presenciado la ciudad. Otra ciudad que destaca en la historia de Perú es Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca. Fundada en 1540, Arequipa es famosa por su arquitectura colonial española y su impresionante centro histórico. La Plaza de Armas de Arequipa es un lugar encantador, rodeado de majestuosas construcciones de sillar blanco, una piedra volcánica característica de la región. La Catedral de Arequipa y el Monasterio de Santa Catalina son dos joyas arquitectónicas que atestiguan el pasado colonial de la ciudad. En el norte de Perú, se encuentra Trujillo, una ciudad con una historia que se remonta a la época preincaica. Trujillo fue un importante centro cultural y comercial durante el dominio de los mochicas y los chimúes. La Plaza de Armas de Trujillo es un lugar lleno de encantó y belleza colonial, rodeado de coloridos edificios y una imponente catedral. Otro destacado monumento histórico en Trujillo es la Ciudadela de Chan Chan, la capital del antiguo reino chimú. Este sitio arqueológico es considerado el complejo de adobe más grande de América y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el sur de Perú, la ciudad de Arequipa resalta con su majestuosidad. Fundada en 1540, Arequipa es conocida como la Ciudad Blanca debido a la prevalencia del Sillar, una piedra volcánica blanca en su arquitectura colonial. Si te ha gustado este video te invito a que lo veas hasta el final. Nos comentas. No olvides suscribirte. Darle me gusta. Compartir para que todo el mundo conozca la bella historia de Perú. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.